Cacho Villarreal Junk presenta Lunes de Video Reacción Hola soy Cacho, bienvenidos al canal ¡Au! ¡Mi rodilla! ¡Feliz Día del Padre, brother! Espero que te lo hayas pasado muy bien el día de ayer Y que hoy te lo sigas pasando bien chido Mis mejores deseos ¡Vikingo, vikinga del terror! Como siempre, todos los lunes Video en este canal, los viernes de Más Terror ¿Viste el episodio pasado? Te lo dejo en esta tarjeta para que no te lo pierdas Sé que te gustan los relatos y las llamadas en vivo Más terror Para ti Como todos los lunes entre 11 y 12 del día Y el tío Cacho nos deleita con sus nuevas video reacciones Que tú sugieres a través de mis redes sociales Que te dejo en la descripción El caso de hoy es muy especial Porque... No, no sé si es especial Pero ¡Ah! ¡Mi rodilla! Evangelina Menú me hace esta sugerencia de video reacción Desde Argentina Dice Hola mi vikingo favorito Me encantan tus videos Muchas gracias Te mando un fuerte abrazo hija Y pues saludo a toda la audiencia Porque vas a salir en el video Aquí está Saludos Espero que le guste a la raza Gracias Ay Alguien me felicitó por el Día del Padre Victoria Ramos Gracias Gracias Abrazo de eso En la descripción de este video Podemos ver que dice Verdadero fantasma de una mujer mayor Nos están asegurando que hay Algo paranormal Y eso llamó mucho mi atención Estuve a punto de loctarte en la cámara ¿Te diste cuenta? Te damos play Estás listo para darle play Play ball A mi rodilla Esto es muy peligroso Portales Al inframundo Para que no se le guste a la cámara Para que no se le guste a la cámara Para que no se le guste a la cámara Y saber ¿Qué es lo que se le guste a la cámara? ¿Qué es lo que se le guste a la cámara? Ok Creo que hasta este punto Está siguiendo los subtítulos conmigo Y pues efectivamente Él estuvo en esa casa Anteriormente Donde había una ancianita Que se parece Ahí como que Asusta a la gente No sé si es una anciana Creo que sí Porque dice Old woman No sé lo que estoy viendo Es Día del Padre Y pues Parece que está abriendo un portal El silbido de la muerte Es como el puntapié laxante Y en el programa del día de hoy Abriré un portal al inframundo No recomiendo que lo hagan en casa Así que No lo hagas Yo lo voy a hacer Cuando termine este video Gracias por esa información Señor Darcosta Uy la viejita como que era dealer Porque ahí se ve que tiene Cinta canela Dice que está en un estado deplorable Como mi cuarto Buenas a dos La GoPro Men Como es el país este Como se nota la diferencia Del primer mundo Y del tercer mundo Chécate la GoPro Men Es la Black 9 Y yo todavía tengo la Hero 2 Y yo todavía estoy diciendo Al lado derecho En tu Smartphone Al lado derecho Ya lo viste Hay una soga Que está colgando Ahí se suicidó Un ratón La кровata de la mujer, es un ojo, y un ojo, también un zércalo. Lo que se necesita para abrir un portal es un espejo o velas. Un reloj. Y aquí voy a hacer un ritual con un pito. Es un ritual muy peligroso, así que no le recomiendo a repetirlo. Y ya voy a liberar el video. Tal vez necesite una flor. Ay, güey, si se ve chido, güey. Esa es la GoPro, man. Tiene varias Gopros. Si dejan los fantasmas. Díganle a Dargoz que le manda saludos a Leonor. Yo voy a poner la cámara aquí. Con una flor. Y voy a hacer un seance con su esco. Ahí se va a sacar el silbato. Claramente vemos que este video no está montado. Si checaste. Esto no es un montaje. Porque ahí claramente dice que son las 3 de la mañana. Van a ser las 3 de la mañana. Eso es una prueba irrefutable. Está chido. ¿Viste? Hay muchos orbes. Y hay un orbe por ahí atrás con té. Es un torbe. Debo dejar de encontrarme con gente más joven. Esto es lo que les aprende uno. Vale. Ya ve. Acá se o vio a Tor B. ¿Qué está pasando señor Don Vargos? Ya aplicó el silbato ¿Dónde lo aplicó? ¿Silbato significa lo mismo allá que aquí? En ningún momento escuché A lo mejor silbato es otra cosa Ahí enfrente hay una silla Enfrente tienes un pastel ¿Dónde te sentarías? Ve la sombra Ve esa sombra Es como una mano maléfica Dice que si hay alguien ahí que le den un snack O sea, una señal Ya van a ser las 3 Ve Faltan 10 minutos para las 3 de la mañana La hora del ángelus Del infernus Del pitus Señor, esto se está poniendo feo Oh my God Fíjate Yo me juntaba con Con raza que traían un espejo también Pero lo utilizaban para otras cosas También era como un ritual Y también se veían Cosas Muy cinemático el estilo de este señor Me gusta Mira La prueba irrefutable De que esto es algo paranormal Es que Siguen faltando 10 minutos Para las 3 de la mañana El tiempo se ha detenido Efectivamente El ritual funcionó Cierto En la escala fantasmagórica Estamos teniendo un fenómeno paranormal Del 3.0 Subió a 5 5.0 No La silla El pastel Y el silbato Ya no hay donde sentarse Ni modo Quedó el pastel Pero ahí hay otra silla ¿Tú puedes ¿Tú puedes Pocasarse? Una mosca Oye Qué coincidencia A lo mejor Si se va a manifestar ahí Una viejita o algo Pues ya Tumbó el ropero Como la canción De Krikri Tumbó el ropero Abuelita Manifiestate En la casa No manches No manches ¿Qué es eso? ¿Qué es eso crack? ¿Qué es eso crack? Ah es una cortina Y un gorrito Vi como si estuviera Como Sub-Zero Pero ahora parece Santa Santa Claus No cartel No cartel de Santa Eso si me saca de onda Porque No sé Tendría que hacer una prueba Con una cámara digital Para saber Qué onda Se ven Esas como Pequeñas orbes Brillantes Volando Si está raro ¿No? Lo del Ropero Estuvo raro Pero se puede explicar Estuvo raro No se puede explicar Si tú Estuvo raro Estuvo raro Si tú Estuvo raro Si tú Estuvo raro Si tú Estuvo raro Si tú Escucharon pasitos Atrás Escucharon pasos Atrás De él Se escuchan Como insectos Como Moscas Eso es polvo ¿No? Eso es polvo Como que Alguien Si dormía Ahí De mucho Tiempo La almohada Estaba Como que Allá Posicionada Y ya Está bien Vieja Siento Como si Estuviese Jugando Fasmofobia Abre el cajón Checa A ver si hay Estamina Esa es una Ficha De Tecate Al Caribe Cooler Y botones Muchos botones Efectivamente Botones muy nuevos Y muy limpios Para ser En un lugar Abandonado Prueba irrefutable De que el fantasma De la anciana Es real Ve ese hilo negro Agarra el hilo Agarra esa cosa negra Cierra el cajón Cierra el cajón Ábrelo Un momento Se movió Solo Cierra Cierra Ya me la Desmadraste No No Eso si es Un fantasma Verdadero A ver Dale para atrás Porque no te vas Para atrás Dale para atrás Chavo Ahí está el ropero Híjole Híjole Ya quiero ver El desenlace Men Ese sonido ¿De dónde proviene Men? Hijo ¿Sabes dónde viene ¿De adentro del ropero? ¿O de la estufa Esa? No, no era estufa ¿Qué era? Cajonera Esa Los botones Viene del ático Ni tú ni yo Del ático Madres Ay, como si no hubiera tiempo Para que el boy que estaba adentro Se hubiera ido, ¿no? Prueba irrefutable De que lo que estamos viendo Es completamente real Y genuino Ropa nueva Como el pantalón Que cacho nos luce En este momento De corte noventas ¿Dónde? Bueno, ya Ok Ok Puedo ir acá Aquí La cámara Puedo ir ahí ¿No puedes No te vas a parecer? Ah, eso ya lo hice Una vez Y sí Si te quedas viendo Al espejo Durante mucho tiempo Se ve una figura Humanoide Que se parece a ti Es un efecto visual Está muy loco Inténtalo Te empieza así como a derretir Y dices, no manches, soy yo del inframundo No se necesitan muchas velas, nada más una Una pequeña luz Es más, tú bajas una tarjeta, aquí O de los primeros videos del canal La musiquita, está chida, man Ok, se apagó mi computadora Espero que siga grabando el audio ¿Y luego qué? Otro pucaccia ¿Hijo de tú qué? ¿Te puedes mirar? Manifiesto, tu vieja Otra mosca, güey ¿Te puedes mirar? Ey, eso es digital, güey Eso es digital, güey Qué buen efecto, men Ese mosco está chido Hace rato iba a decir lo mismo Se ve como raro Como digitalizado Es como el mosco de Jurassic Park Velo, güey ¿Cómo te das cuenta? Por la iluminación, güey Y luego ahí se hace un pequeño efectito O sea, el mosco se había quemado Un mosco real, güey Ah, no, pero esto es un mosco fantasma No le pasa nada Es el dengue, güey Méndigo dengue Ya hiciste que se manifestara la viejita Ya dieron las tres Y el mosco digital de postproducción Indicó Que nos iba a llevar la fregada a todos Buen efecto tercermundista No lo lograríamos Primero mundo Claro que lo logró Que sí Un murciélago Ahorcándose Una cucaracha Metiéndose tíner Una pulga Inyectándose heroína Buen efecto Sentí como que si me picara un zancudo Espero que no haya sido el del video Porque si es así Ya valió Estás agarrando señal, carnal Estás agarrando señal De hecho De hecho necesito EGF Siempre necesito EGF Este es un mosco real, güey Está paneado Hacia el lado derecho Es como un autoenfoque Me imagino que ahí viene el susto No Un mosco de postproducción Voló Si tú eres de los que ve los videos Si tú eres de los que ve los videos Sí, significa que nos vamos a morir todos Si eres de los que ve los videos así Y escuchas el audio directamente de tu smartphone Men, no es la gran referencia Ponte audífonos y te darás cuenta De todos los efectos que se incluyen ahí Hablando de audio Por ejemplo Ese efecto estuvo bien interesante Mientras Mientras él respira para este lado O bueno, que se grabe el audio de esa manera Luego se empata en postproducción Le soplan las velas para que hagan eso Es muy buen trabajo de edición De este chico de Dark Ghost Y pues equipazo también que trae Trae al Cruz Azul ¿A qué equipo le vas? Déjamelo en los comentarios No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Ya se le acabó la hora señor Sí, tú no, no, no 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 No, no Síguenlo Si es de su grado Oye Oye, chécate Mientras yo veía este video Empezaron a aparecer rasguños No sé si se alcanza a ver Me aparecieron rasguños De la nada También acá en la pierna Gracias por esa sugerencia de video reacción Me la pasé genial Bombastic Estuvo muy chido Me gustó mucho la producción De el señor Dark Ghost Paranormal Sí, pero no O sea, sí estuvo chido Pero no fue paranormal Gracias por seguir enviándome Estas sugerencias en mis redes sociales Ya sabes, te las dejo aquí En la descripción Para que me envíes Lo que tú quieras Y sigamos viendo videos Y divirtiéndonos Y asustándonos Es todo por mi parte Te veo en el próximo video Porque tengo que ir A tenderme a esa rodilla Gracias por ver un video Más de Bye Gracias por ver el video